Vengo a decirte mi vida Que contigo soy muy feliz Y mi corazón contento Lleno de un amor que es del bueno Ay que buena suerte tengo yo Por encontrar la mujer de mis sueños Oh, te quiero, te quiero, te quiero vida mía Oh, te adoro, te adoro con todita mi alma Oh, quiero que sepas que solo siempre será tuyo Tú tendrás mi cariño hasta la eternidad Vengo a decirte mi vida Que contigo soy muy feliz Y mi corazón contento Lleno de un amor que es del bueno Ay que buena suerte tengo yo Por encontrar la mujer de mis sueños Oh, te quiero, te quiero, te quiero vida mía Oh, te adoro, te adoro con todita mi alma Oh, quiero que sepas que solo siempre será tuyo Tú tendrás mi cariño hasta la eternidad Oh, te quiero, te quiero, te quiero vida mía Oh, te adoro, te adoro con todita mi alma Oh, quiero que sepas que solo siempre será tuyo Tú tendrás mi cariño hasta la eternidad Oh, te adoro, te adoro con todita mi alma Oh, 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 te adoro con todita mi alma Gracias.